En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Del Evangelio según San Mateo, dijo Jesús a quienes lo escuchaban, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Oremos. Bendito seas, Señor, Padre nuestro, por estas casas destinadas a estas familias. Concédeles tu más abundante bendición, para que siempre sean fiel al Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Haz descender por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, los ángeles, los santos, tu paz y tu bendición sobre este lugar, para que quienes habitarán aquí sean protegidos, animados y asistidos por el Espíritu Santo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo. y el Señor Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!